Bueno Vale, pues he obtenido Dos de diez distinciones Lo cual me parece un poco raro He sumado dos en una sola misión Bueno Tenemos por aquí el camp de Una tal Chelsea Chelsea es nombre de mujer Pero igual, yo que sé Es un fan del Chelsea Club de Fútbol Yo que sé Vamos a darle una visita ya a su camp Chelsea ha puesto su camp en un sitio Un poco peligrosillo Vale, es aquí Hola A ver, estoy buscando su Su camp O sea, es su máquina expendedora ¿Puedo entrar? Vale, la tiene aquí dentro Tienda Vende Un plano empuñadora de marfil Para revólver Y la infusión de flor de hollín Y ya está A ver, ¿habrá otro evento por aquí cerca? Del enclave, quiero decir Horda de pretendientes Sí que hay otro camp cerca Pero No tengo tampoco interés En estar mirando Todo el rato A ver lo que viene la peña Evento En libertad Este está relacionado Con el ship Squatch Voy a probar un momento Esa protección Que me han dado De scout Ah, no puedo Nivel 40 Bueno, me queda un nivel ¿No? Para llegar al 40 Sí, aquí soy nivel 39 22 y 17 Pues más o menos Lo que me protege En las que ya tengo Bueno, un poquito más ¿No? Hola ¿Tú me vendes algo? Clarksburg Shooting range Vale, esto es el coto ese de caza No creo que me da una misión Si mal no recuerdo Pues no había ningún evento Del enclave O sea que O vuelvo a O vuelvo al A el widescreen Y miro al terminal A ver si me hace O me ubica Alguna bestia calcinada O criatura especial O yo que sé De todas formas Yo sé donde suelen aparecer Criaturas míticas Por aquí hay una cabaña No sé si la tendré descubierta O no Creo que es esta Choza del cazador Creo que si voy ahí Hay un terminal Que me localiza A un A una criatura críptida ¿No? Vamos a probar Alguna criatura por aquí Siempre suele haber Mutarachas O guijoneadores ¿No? Oh fuck Que susto Premio Bot ¿Dónde está? ¿Dónde está el Premio Bot? Para entregarle sus premios Aquí Hola Aquí En la gran lotería De Apalachia Valoramos mucho Sus continuas compras Y suscripciones Sin embargo Nos gustaría recordarle Que su factura De 73.428 Con 66 dólares Ha vencido Y agradeceríamos Que la pagara pronto Que tenga un buen día No hace falta ser borde Si no quería el premio No tendría que haber participado En la lotería Pero dame el premio tío Me temo que de momento No me ha dado ningún premio A mí no se me ha notificado Ahí Molaría que el Premio Bot Este Lo parchearan Para que Fuese por ahí No solo repartiendo premios Sino que aleatoriamente En lugar de darte un premio Lo que hiciese Fuese cobrarte una factura Sería super gracioso Si te metieses A blazos De 200 chapas O así Y para recuperar Para recuperar el dinero Tuvieras que matarlo Yo que sé Subir datos Se ha detectado Movimiento En varias ubicaciones Sensores activados 3 Tamaño Tamaño de las criaturas Grande Vale Puede ser el El monstruo de Krafton Perfectamente Fuck ¿Quién me ha visto? Que fucking wreck Vale Igual Debería acercarme Ya con la servo armadura Puesta Pero no le tengo Yo que sé No le tengo mucho respeto Al monstruo de Krafton Nunca ha sido muy difícil De eliminar Lo que no sé Es un monstruo de Krafton Con un nivel superior A lo usual Pero siempre me los encuentro A nivel 20 O así O a nivel 10 Incluso Estoy escuchando Un código de detonación ¿Ha visto una silueta? Vale Es la del ¡Affiderson! El código está aquí tirado Pero lo tiene Aquí en su inventario Sí, lo alfa Vale Dentro de un rato Nos aparecerá en pantalla Y de repente 30 pasos Lo tenemos que tener En la cara 20 Yawai peludo Los Yawai a veces Entran en En modo ametralladora Y empiezan a darte Una serie de Una somanta De bofetadas Que es para Para flipar Vale Ha funcionado Tengo un Yawai Que coméis Los Yawai Cuenta esto Como que Me lo he cargado O no Vale ¿He subido alguna distinción? No A lo mejor Tengo que Completar las tres Pero yo que sé No era una bestia Épica O sea Si no era una criatura Épica Como dice arriba O una bestia calcinada Vale Este no queda muy lejos Vamos a ir a pie también ¡Oh, oh! Ah, vale Un Snaligaster Hola muchacho Extrae la muestra La muestra De tejido Eh Ah Me sale En el I Eh Por favor En clave Deposita la muestra De tejido Eso cuenta Como Como criatura Épica ¿No? Me decía que era opcional Ahí arriba Me lo pone A ver Está muy lejos La cabaña Bastante Voy a hacer un viaje rápido Vamos a depositar La muestra Analizando Muestra Análisis Completado Base De conocimiento Actualizada Ok A ver si eso me cuenta Como distinción Me han dado un trofeo Reina de la caza Venga Venga Suma Oficial Encubierta Please Nada No me cuenta Como Como distinción Aunque sea una criatura épica Shit bro A ver Tenemos un evento Por aquí Del mensajero No me vale A ver si hubiese Algún evento Del enclave Se mira Aquí hay Aquí hay uno Desfile de robots ¿Hay alguno más Por ahí? Historias junto A la hoguera Suelo fértil En libertad Todavía está ese evento En marcha Y horda de pretendientes Pues nada Vamos a hacer El que hay abajo A ver Aquí es donde Hay que realizar El evento Vamos a este terminal Establecimiento De conexión Extenda Vale Lo bueno de este evento Es que los robots Te protegen Mientras tú Ya de por sí La estás protegiendo Así que No es tan grave Que venga yo aquí Tieso de munición Iniciando Anulación Defiendan A las unidades Patrulleras Mientras dura La reprogramación Hello Una saltrona Por aquí Mis señoras agallas De nivel 50 Y nivel 36 Vale ¿Quién viene? Calcinados No Supermutantes Catrack Brazo derecho De robado No No lo quiero Obten distinciones Tras de 10 Estoy pensando Que esto va a ser Tedioso De cojones Pero bueno Si duran Lo que ha durado Este evento No lo veo mal Voy a hacer una Pequeña parada En Whitespring Quiero mirar Si desde el terminal Puedo yo Seleccionar La ubicación De Bueno Que me rastre Criaturas De esas épicas De las que Se me habla A ver Terminal del sistema militar Documentación Documentación De las distinciones Es lo único Que puedo A lo que le puedo dar No parece que yo pueda Activar Remotamente Corre 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 Te he visto rápido Ahí socio Espejito Espejito ¿Quién es el miembro Más guapo De todos? Hostias Esto Lo que se refleja Ahí es una dimensión Paralela Todo rojo Y parece el infierno ¿Será que el enclave Es el infierno? No puede ser El enclave Es mi casa Es mi hogar Aquí todo el mundo Me quiere Las asaltronas Me hacen café Los protectrones Juegan conmigo Al póker ¡Suscríbete al canal!